Bouncing Babies Bouncing Babies y Bouncy en el mar Juegan con delfines, ¡qué genial! Go Bouncing Babies, go go Bouncing Babies ¡Mirá Bouncy, mira Bouncy! ¡Qué divertidos son! ¡Y cómo nadan! Bouncing Babies, nadando con delfines Bouncing Babies Bouncy aprende a gatear Bouncy ya sabe, ¡qué bien lo hace! Go Bouncing Babies, go go Bouncing Babies ¡Vamos Bouncy, no pares! Dale Bouncy, vení con mami Baña el camino en su andador Bouncy gatea y se balancea Go Bouncing Babies, go go Bouncing Babies ¡Vamos a andar a caballito, ¡qué bonito! ¡Y a pasear con Bounies! ¡Súper divertido! Go go Bouncing Babies Bouncing Babies Little de Shine